La misión de vigilancia del patrullero Infanta Cristina de la Armada Española en las inmediaciones de las Islas Chafarinas coincide con un nuevo choque diplomático entre España y Marruecos. También el buque Mar Caribe y los cazaminas Duero y Tambre estuvieron presentes estos pasados días por esas aguas. El patrullero Infanta Cristina inició la misión de vigilancia el pasado 16 de noviembre, en el marco de las operaciones permanentes de las Fuerzas Armadas, bajo control operativo del mando de operaciones. Aunque este tipo de misiones son frecuentes, en esta ocasión adquiere mayor relevancia debido a la protesta formal que el gobierno español realizó ante Marruecos. El motivo de la discordia es la instalación por parte del país africano de una piscifactoría junto a las Islas Chafarinas, en aguas que España considera de soberanía nacional pero que Marruecos no reconoce. Este buque fue construido como la cuarta corbeta de la clase descubierta por la empresa Nacional Bazán, actual Navantia, en 1980. Entre 2004 y 2005 fue transformado a patrullero de altura y tiene su base en Cartagena, Murcia. Posee 88 metros de eslora y capacidad para 90 tripulantes. ¡Suscríbete al canal!